Bueno, hoy estamos aquí porque voy a hablar de, ups, la botella, porque voy a hablar de Inmos, un juego indie que salió hace bastante tiempo, que lo tenía yo desde hace bastante tiempo y dije quiero darle un track y quiero mirar a ver qué opciones tiene de diversidad funcional así por si no se nota hola soy masca que nadie se moleste el humor negro de la osea lo tengo desde que nací es que un mil ubíquense mis hijos entonces vamos a ver un pisco para acá porque si no se me escucha bien está en el quinto coño el micro mierda youtube bueno en fin que nada os dejo con la intro espero que os suscribáis que me sigáis por si no sabéis quién soy yo pues bueno intento hacer contenido que tenga que ver con la diversidad funcional con juegos que creo más o menos pueden incluir dentro de tal tenéis mis links abajo a mis otras redes sociales y también estoy empezando no lo tengo terminado vale está pero no lo tengo terminado y está publicado pero creo que lo cambiaré más en un futuro la página de patrón por si alguien quiere apoyar el contenido que voy haciendo lo iré haciendo poco a poco porque yo fuera de aquí tengo una vida y también trabajo así que chao bueno hoy venimos a hablar de inmos juego desarrollado por hidden layer games y publicado por a veces me sale chuclefesh en el año 2020 sí sé que tiene ya bastante tiempo pero yo no tengo todo el tiempo del mundo es lo que hay quiérame entonces idmonge en un principio jesús que me raro me salió el nombre fue exclusivo de apple arcade luego se libró de esa exclusividad y fue a parar a todas las plataformas por lo que tengo entendido añadieron alguna cosa más que no estaban móviles pero sinceramente no lo he buscado porque lo veo en el irrelevantísimo para lo que va a hacer este análisis bueno respecto a la historia y nos pone en el papel de tres personajes un caballero una niña y un señor mayor el juego desprende desde primer momento una sensación lúgubre de tristeza opresión y depresión me quedé impresionado por el pixel art porque es que es muy bonito y con cuatro efectos tontos más puede dar esa sensación de pesadilla antes de navidad pero sin tanto color ni tanta música pero con un mensaje para la vida la verdad es que cuando acabas el juego es como un zas en toda la cara porque no te esperas nada de lo que te va a soltar pero emocionó como pocos juegos lo hacen aún teniendo ya bastantes años de hecho el mensaje a nivel social es más palpable ahora que antes si cabe aún saber bueno que me lío pues una estrella choca contra una pradera y de ahí emerge un hada y un árbol que crece y crece el hada se posa en las manos del caballero caballero que mata al hada para proseguir con su cruzada personal dios mío es cabrón tan rápido que se me traba la lengua así comienza el periplo de estos tres personajes los niveles son bastante cortos añadiendo frescura entre cambios de personajes y mecánicas porque cuando sientes que ya te estás aburriendo ¡pum! te cambia a otra cosa por lo tanto es variable y fresco haciendo que no se te haga pesado la verdad y ni aburrido en ningún momento porque tampoco es que el juego dure la vida ¿sabes? ahora hablando de la música es una fantasía bien hecha he de decir que inmersiva como poca para mi gusto real no tenía un apartado sobre ello en el primer borrador del guión pero me dije ups no me seas cateta y añádelo pero es que hola es que acompaña muy bien las situaciones que se presentan y te lo envuelven además muy bien de hecho cuando le inicia el mismo juego te invita a que uses los auriculares por lo mismo también quitando de la duda de que es un juego pensado en un inicio para móviles aunque no se ha pensado en un inicio después saltó a otras plataformas pero lo primero fue móviles señoras mías ahora vamos con la jugabilidad a ver cada personaje tiene un estilo de juego diferente el caballero se centra en el combate el señor mayor es un estilo de juego metroidvania mezclado con puzles y la niña que es la jugabilidad más simple pero también es la historia más dura se centra más en resolver puzles y en contarte la historia per se pues solo permitirá coger sillas y ciertas cosas para poder avanzar en la trama que te propone el juego tiene unos coleccionables que de conseguirlos todos podrás acceder a partes de la trama ocultas por decirlo de alguna manera por lo tanto te invito a rejugarlo y a conseguirla o simplemente seguir una guía y venga para adelante como los de elegante mi cielo ahora vamos a hablar de la parte especial diversidades funcionales a ver como opciones en sí de controles no hay si bien es cierto que tienes más que sea subtítulos ya que el juego está traducido al español realmente no es un juego complejo es un juego en dos dimensiones que lo más complejo entre comillas en sí es que no hay tutoriales que te expliquen nada y teniendo especial dificultad en sí al saber encajar los golpes con el caballero que es el que se centra en el combate y los saltos con el señor mayor por las plataformas etc porque a veces los enemigos aparecen de la nada literal y muertos más de 20 veces pero como el juego resuelve bien los puntos de guardado que son luces básicamente se guarda automáticamente y tú para adelante como los de elegante por segunda vez consecutiva mi cielo cuando vaya por la tercera magotriz o patista aquí y aquí van las conclusiones querida maripino si tú no te llamas maripino pero yo le cambio el género a todo el mundo quieranme de nuevo yo lo he jugado el juego en sting tiene un precio de 12,99 euros y escucha lo vale porque todo lo que hace la verdad es que lo hace bien si te lo pillas en oferta pues mira mejor que mejor me duró como tres horas y media pero es verdad que probablemente si te centres en conseguir todos los concesionables diría que hasta 4 horas tranquilamente a ver tampoco le puedes pedir nada más a un juego de móviles ¿sabes? pero en fin espero que os guste os suscribáis comentad y os quiero por favor necesito feedback comentad gracias gracias